Partiste con el carnaval No romperé en pedazos Pedazos de ti Pusados en mi Pedazos de mi Tirados en el camino No romperé en pedazos Diciste que la capujá Tenía s Baldwin Las piedras de mi Amando castillos de sol Solías llamarme pasallón Fuiste con el huracán Al imperio de los gusanos Si quieres te paso a buscar Yo vivo en la calle de al lado Abazos en ti Y cruzados en mí Abazos en mí Y adorce en el camino Abazos en ti Y cruzados en mí Abazos en mí Y cruzados en el camino Y cruzados en mí Y cruzados en mí Y cruzados en mí Y cruzados en mí Gracias.